¡Hola, hola, hola, hola amigos! ¿Cómo están? Otra vez aquí en Cadenas del Metal. Hola, le habla Jorge Cadenas, estoy encargado de hablar con ustedes, de conducir este break, este capítulo que todos ya saben que comenzó como una puerta a la pandemia para nuestro pasar un rato y que no estar solamente pensando en que está la cagada afuera, ya hay menos porcentaje de Enferno, espero que vaya yendo todo mejor, pero vamos a lo medular, comencemos rápidamente porque se viene, aquí bueno los postres lo dicen, vamos a hablar de una de las bandas más grandes del thrash metal y una de las que cambió el sonido del metal, ¿Qué más que Metallica? Y con su álbum Ray The Lightning. Ray The Lightning, señores, más que hablarles de la discografía, hablaremos un poco de Ray The Lightning como disco principal y gusto de acá, de la producción. Bueno, la historia de Metallica, todos saben que ellos empiezan en el año 81, empiezan, son de San Francisco, California, y empezaron como proyecto con Lark Ulrich y James Heldon, los que después reclutaron a Ray The Lightning y el bassista McEvoy. Bueno, con el tiempo obviamente fue madurando, el bassista fue cambiado por Cliff Barton, el mítico Cliff Barton, y de ahí las cosas empezaron a solo subir, tirar para arriba, y ahí tocando, pero hubieron problemas en los primeros tiempos con el guitarrista, excelente guitarrista Ray Mustaine, que tenía problemas con el alcohol, y con el alcohol se ponía bastante negativo, por no decir jugoso, por no decir jugoso. Y bueno, tuvieron que tomar la determinación y entró el guitarrista de Exus, Kill Hammer, que está hasta el día de hoy, la agrupación original, digamos. Bueno, ellos empiezan en el año 81, 83, ya empiezan a funcionar, y ya, después en el año, debutaron con el álbum Kill Em All, en el año 83, y después en el año 85, bueno, después en el excelente Kill Em All, que tiene temas como Whiplash, que son muy bonitos, como Seag and Destroy, Noble Morse, Heal the Line, y Vaguez, ustedes se lo saben todos. Pero pasamos a la joyita, o ya con mucho más presupuesto, se pudo grabar con más plata, se consiguen más cosas. Y así que Ray DeLine ya tenía un presupuesto más alto, y pudieron sacar un sonido más pesado, como ustedes ven, con el tema Five Fighters Will Fallen, Ray DeLine, y el himno Four Hundred Results, que es la zorra. Y dio mucho que hablar también de Fate to Black, porque es una balada, escrita por James Herfield, y que hasta el día de hoy encanta a muchos seguidores. Bueno, y de ahí para atrás, sí, también hubieron canciones de Barton en el disco, composiciones. Hay una de Ray DeLine, de Ray Mustaine, igual que de Carlos Tulu. Bueno, esas son otras cosas, pero aparecieron en el álbum los derechos, ellos después los describirían, ya que Ray Mustaine la violería ha declarado la guerra a metálicas. Son cosas de metal, míticas, que se conversan ahí en la esquina y en el mundo, de los que nos encanta este estilo de música. Bueno, pero Four Hundred Results, un himno, un himno. Bueno, yo quería, lo elegí por eso, me representa mucho, es un gran álbum, una gran carátula, ahí ustedes la pueden ver, una gran carátula cabalgando al rayo, excelente, excelente. Me gustó mucho ese disco y por eso lo elegimos, como unos destacados de Metallica. Bueno, después viene Master of Puppets, que era una joyita, que ya tenía mucho más de esto, ya Metallica era una mega banda, ya estaba abriendo shows con Ocioz y bandas grandes de la escena en ese momento. Pero se produjo la mala noticia de que perdieron a Cliff Barton en un accidente en Dinamarca y se fue un gran bajista, un gran hombre, un gran músico. Uno, si bien él no se consideraba líder, como Ulrich o Hellfield, pero era el creativo e incluso maestro de ellos, porque le enseñó mucho. Le enseñó mucho de lo que sabían ahora a los Metallica. Y eso le quiero dejar un tributo ahí a nuestro Cliff, que sale en pantalla, grande Cliff, siempre en nuestro corazón. Y bueno, tras ese accidente, se preguntaron entre ellos y las familias, qué sé yo, incluso le preguntaron al padre de Cliff Barton, llegamos hasta acá y toda la cuestión. Y el padre le dijo, no, mi hijo hubiera seguido. Así que reclutaron a varios bajistas, entre ellos había tal bajista de Primus, que quería quedar, 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 pero de una u otra forma en Metallica hasta lloró. Pero de Metallica decían él, tú tienes tu banda ya hecha, consolidar los Primus. Entonces, darle el espacio a otro que está buscando, fue una experiencia bien simpática a lo que llega a Metallica cuando uno le toma el peso como fans. Bueno, y quedó Jason Milter, el cual cumplió su labor con un EP que sacó, lo presentaron, que se llama Garage Day, que hasta el día de hoy es una reliquia, porque es bien entretenido el álbum y bien movido. Es como el Metallica que soñábamos. No había otro que de James Milter, fue bien asistado y después de eso va a trabajar el álbum. Y ahí salió en el año 88 el álbum Unjustice for All, que en vinilo venía en dos discos, y trabajado de muy buena manera. Lo que sí hay una polémica como mito urbano, que un Rich corrigió todas las bases de bajista y se puede decir que saboteó un poco el sonido. Por eso tiene un sonido extraño en Unjustice for All. Lo cual, bueno, nos acostumbramos y postularon por primera vez al Grammy. Estuvieron a punto de ganar el Grammy como disco y canción con One, pero se las ganó Jethro Tull. Pero la vida da vuelta, mi Metallica siguió trabajando, ya pasando al otro nivel, ya estaban al nivel de todas las estrellas grandes, de grandes como Ozzy, Waz, y Cicí, a ese nivel. Y sacaron un potente álbum, ya potente le digo yo, porque ya no venía con la velocidad de antes, pero con una potencia y un sonido muy bueno, el álbum negro, que muchos lo criticaron, que ahí viene el comienzo de venderse y todo el cuento. Pero no me pueden negar que es un gran álbum, entre Starman se sacaron el gran y mejor canción, mejor disco, y con eso ya pasaron al otro nivel y se convirtieron en los Metallica, que más o menos después conocimos, que muchos criticamos y muchos... Había muchas controversias, porque muchos seguían como militando con Metallica y otros lo odiaban por la parte comercial. Pero eso siempre va a pasar en esto, cuando ya se sube y se pasa a un nivel donde ya las cifras y el dinero hacen cambiar un poco a las personas. Pero la esencia está. Por eso yo llegaba hasta acá y hablaba de estos primeros cinco álbumes, porque en la calle todos hablamos cuáles son los mejores discos Metallica, Master Puppet, Ride the Lining, en realidad los cinco primeros. Así que me quedaba con esos cinco álbumes y destacando a Ride the Lining, que es mi golpe al mentón. Así que eso por una parte con Metallica y grande, sigamos nomás. Mientras haya metal, hay fuerza, hay vida. Así que eso, chiquillos. Y paso a un segmento que más o menos yo había ya presentado las semanas pasadas, que era el segmento donde presentaba fotografías de mi trabajo. Y aquí les presento, ahí en pantalla, salen imágenes de bandas más que he ido a los conciertos y he tenido que cubrir sus tocatas. Hay varias bandas conocidas y incluso incluí una banda nacional, la Tomy Agresos, también, para que no queden exentos y no solamente subir bandas extranjeras. Sale el Maestro Agudo y así hay otros artistas. Ahí los van a ir reconociendo. Más adelante también vamos a ir colocando imágenes. Así que ese fue el segmento de cultural, fotográfico, mi aporte por esta vez. Así que muy bien, po. Y ahora viene en etapa un segmento muy bueno que me gusta a mí, que es el segmento del metal chileno. Y esta vez tenemos a una banda que se me acercó y somos bien amigos con Christian. y la banda Ritual, la banda nacional Ritual, un trash and death metal muy bueno, unos temas muy brutales, muy rápidos. La voz es más trachera, la voz más trachera, pero hay muchos cambios de ritmo, son los de guitarra bien rápido y bien ejecutados. Así que no tiene nada que envidiarle a ninguna banda de afuera. Y yo los destaco esta semana de Ritual, de Ritual, la banda nacional de Santiago. nombro a los integrantes, Luis Silva, Cristian Acosta, Pablo Toledo, Víctor Varela, Cristian Gutiérrez. Ellos son los creadores de este gran grupo nacional. Esperemos que cuando vuelvan las cosas a estar bien, haya un gran concierto, un festival, porque en muchas ganas ya estamos estresados con estar encerrados, pero nos ha ayudado. Nos ha ayudado la música y es increíble, increíble, es una gran medicina para el ánimo, para todas las cosas. Así que, bueno, fue más corto este programa, por eso les decíamos todo lo mejor a la señora de Nacho. Yo mi parte y lo felicito, un gran trabajo. Y yo por mi parte también me despido por este poquito tiempo y estaremos mejor. Ya a lo mejor después estaré sin mi yeso, ni cosas, pero sí estaremos en Cadenas del Metal. Hasta luego, Gevaller, amigos. See you in hell. Gevaller, amigos. Gevaller, amigos.